Desde hace 17 años convertido al evangelio, durante tres años estuve en la iglesia central, a partir de los 14 años he convertido, salí a diferentes misiones, pero desde hace 8 años me he establecido acá en este pueblo de la Herradura Nochistlán, Oaxaca, con la finalidad de difundir la palabra, el evangelio de Dios. Pertenezco a la iglesia central Roca de Fe y desde hace 8 años se ha venido predicando. Actualmente en la iglesia de la Herradura Roca de Fe contamos con 7 familias establecidas, firmes en la palabra de Dios. Siempre he creído en mi corazón que Dios va a hacer una obra maravillosa en este lugar, a pesar de que en este lugar de la Herradura y no propiamente de este lugar, sino que lo que es la Mixteca es una zona donde la tradición, la idolatría está muy arraigada, más sin embargo el Señor ha venido derrumbando muros de religiosidad y yo creo en mi corazón que Dios va a hacer una gran obra en este lugar. Ese es mi gran anhelo y esa es mi gran fe por la cual yo he estado y he permanecido durante 8 años en este lugar. Y no me canso, a pesar de que veo pocas familias, a pesar de que veo pocas almas, pero la palabra se está sembrando y al final de la siembra Dios va a traer una gran cosecha. Y no me canso, a pesar de que veo pocas familias,